Vamos a ahondar en una entrevista aquí en Meganoticias TBC con el catedrático Everardo Moreno. Everardo, como siempre, un gusto platicar contigo. El gusto es para mí, Francisco. Estoy a tus órdenes. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, abogado. A ver, dime una cosa. ¿Cómo sopesar lo que pasó con estos dos personajes en temas de justicia y que por tecnicismos, así lo considero yo, los dejan libres? Aunque en el caso del... Perdón. De lugares. Exactamente. Aunque en su caso no lo han dejado libre, cayó por otras razones. Es muy preocupante, Francisco. Es muy preocupante porque tú lo decías hace un momento, lamentablemente, en nuestro gran país estamos viviendo una gran inseguridad. No dudo, no estuve en la audiencia, no conozco el expediente. En el caso de este señor Oscar Álvarez de Lunares, no dudo que la juez Beatriz Moguel haya tenido algunos elementos que le pudieron haber llevado a no justificar la detención. Como tú sabes, en el nuevo procedimiento penal existe lo que se llama la audiencia inicial, en donde lo primero que se hace es justificar la detención. Consideró la juez Moguel que no había elementos y no lo vinculó a proceso y lo dejó libre. Es preocupante la intensibilidad de una juzgadora que, de alguna manera, debe de darse cuenta de que no se trataba de una área de detención, sino simplemente como, y me he enterado de esto por los medios de comunicación, simplemente no se habían cumplido ciertas formalidades, ciertos tecnicismos. Vale la expresión coloquial de que no se vale. A ver, Eberardo, esto no es nuevo, Eberardo. Lo hemos platicado ya en muchas ocasiones, en muchos años, este tema de la mala implementación de las carpetas, de que, vamos, muchos tecnicismos. ¿Es realmente eso incapacidad o corrupción? No, sería temerario de mi parte hablar de corrupción. No tengo ningún elemento. De lo que sí puedo hablar es de lo que he leído en los medios, que dicen que no coincidió el parte policiaco con un video que se exhibió, que en el parte policiaco se hablaba de que habían intervenido la Secretaría de la Marina, la Procuraduría de la Ciudad de México y la Policía del Estado de Hidalgo. Y en el video solamente se ve que intervenía la Secretaría de Marina. Y que por eso, al no coincidir y al no satisfacerte los requisitos planteados en el parte policiaco, no se le vinculó al proceso y se dejaba libre. Me dices que sería temerario el tema de la corrupción, el de la intimidación o la amenaza a los jueces. Tampoco lo creo. Tampoco lo creo, sinceramente. Yo más bien creo que es el deseo, puedo estar equivocado, por supuesto, es el deseo de la juzgadora de apegarse de una manera demasiado estricta, demasiado rigorista a formas que nada beneficia cuando estamos viviendo una gran inseguridad. Viene, Everardo, rápidamente te pregunto, viene una reforma. ¿Esta reforma al sistema de justicia va a ayudar a terminar con este tipo de situaciones que, insisto, se ven una y otra vez? De ninguna manera. De ninguna manera las reformas van a resolver el problema de la inseguridad. Entendamos que las reformas, como la reforma promovida por el presidente Calderón en el 2008, lo que dio lugar al Código Nacional de Procedimientos Penales promulgado por Peña Nieto, son reformas que vayan a ayudar a la seguridad. No, van a ayudar al nuevo proceso, a la manera como llevarse el proceso. El hecho de que se pudiera hacer una reforma no va a ayudar en nada. Lo que el problema es que es un problema de carácter humano, no es un problema de leyes. Finalmente, las leyes que se reformen o el que se quiera aumentar la penalidad o el que se quiera, lo cual sería gravísimo, conculcar algunos derechos humanos, no va a resolver los problemas de la seguridad. Necesitamos que el gobierno actúe con una mayor energía, que el gobierno no permita los actos vandálicos que se cometen de manera cotidiana, como lo que veíamos el día de hoy en Palacio Nacional, los alumnos de Ayotzinapa rompiendo y agrediendo y lastimando la puerta número uno de Palacio. Cuando vemos la impunidad de los actos que se cometen en la universidad, cuando vemos un monumento a la impunidad, no son las leyes, mi querido Francisco, es falta de voluntad para acabar con la impunidad. ¿Es falta de Estado de Derecho, Everardo? Sería temerario decir falta de Estado de Derecho, porque obviamente que tenemos un Estado de Derecho, tenemos un Poder Judicial, tenemos las normas y los principios que existen, es falta de decisión para hacer cumplir la ley. Caray, pues vaya situación el tema de la inseguridad, de la corrupción y de la impunidad, se vuelven a conjuntar en esta situación y generan una crisis. Así es, el problema más grave es la impunidad. Cuando la gente se da cuenta que pueden entrar a una facultad, como entran a la Facultad de Derecho y rompen una pantalla y no pasa absolutamente nada, cuando llegan a la torre de la rectoría y con una pala están destruyendo los cristales y no pasa nada, y la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, la licenciada Eichela dice que no se pueden criminalizar las protestas sociales, no me amueles, por favor. Por eso insistía, Everardo, en que hace falta el cumplimiento del Estado de Derecho. Yo no diría, yo no, el Estado de Derecho no es nada más cumplir o dejar de cumplir una norma. El Estado de Derecho es todo el marco que envuelve la vida gregaria de una sociedad. No es propiamente el Estado de Derecho, sino son actos aislados de impunidad. Everardo Moreno, como siempre, muchas gracias por estos minutos para Meganoticias TBC. Un gusto estar contigo, estoy para servirte. Buenas noches. Muy buenas noches, el abogado y catedrático de la UNAM, Everardo Moreno.